Estamos con Néstor Mancinell acá en este importante remate, Néstor un remate más y vemos mucha concurrencia de gente acá. Sí, la verdad que sí, me sorprende la cantidad de gente. Bueno, esta semana los mercados se han movido, no tanto el del cerdo, pero sí el de vacuno, entonces es como que se está cambiando las perspectivas, estamos llegando a fin de año y quizás con algún cambio de gobierno o alguna expectativa distinta la gente tiene otro entusiasmo. A pesar de que estaban mirando anoche el mercado de cereales, el maíz subió un poquito. Sí, sí, subió un poquito, pero bueno, también, es decir, está todo, los mercados están inquietos más que otros, lo que no sabemos en qué altura se van a estabilizar, porque la invernada ha tomado un vuelo bastante importante, igualmente el gordo estos días ha movido, se habla de que hay muy poco gordo, va a haber faltante, y bueno, todo es un tema, ¿no? El político también, porque, bueno, a un cambio de la que había acá. Yo creo que el político, es decir, es el fundamental, ¿no? Porque seguir con estas políticas vamos totalmente a la ruina, la parte tanto sea ganadera como agropecuaria, ¿no? Entonces, bueno, pero el cerdo se ha priorizado bastante en las cocinas. ¿Veo que ha aumentado el consumo de chanchos? Sí, el consumo de chanchos en las ventas, en las carnicerías ha aumentado muchísimo. Ahora es como que ya está instalado la venta de cortes de cerdo, que costó un poquito imponerlo, pero ya es como que ya es una norma, ¿no? Que en la carnicería encuentres cortes de cerdo. En el frigorífico se dan cuenta, ustedes son matarifes y saben bien, porque ustedes son los que llegan a la carnicería, al supermercado, a todos esos lados. Exactamente, nosotros hemos tenido un aumento desde cuando comenzamos a la venta ya más masiva de la parte de cerdo, en un 70%, a lo que se venía vendiendo al principio, ¿no? Es decir, que hace un año atrás, un año y medio, era irrisorio la venta de cerdo. Ahora ya cambió bastante. Bueno, y el tema del chacinado, ¿se movió, Néstor, o el chacinado se estancó ahí y progresaron los cortes? No, el chacinado se estancó un poquito, sí, los cortes fueron más acelerados a la venta. Lo que pasa es que tienen otro valor. Y lo que es la parte del chacinado, ya comienza, al no haber tanto disponibilidad de dinero, a ser un producto más de lujo casi que otra cosa, ¿no? Porque ustedes bien saben que antes en cualquier casa iba a encontrar un pedazo de fiambre para una picadita. Y ahora, un fiambrecito vale 100, 150 pesos un fiambrecito. Entonces ya... ¿Como para una picada? Como para una picada. Entonces la gente empieza a medir las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, ¿y eso qué le exige? ¿Mayor calidad de cerdo o más o menos con un cerdito, un campón sin tipificar anda? No, 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 no. Y cada día, es decir, todo lo que es calidad es como todo. Es como con la tecnología. Vos avanzás en la tecnología y siempre vas a mejorar. Y en el cerdo mejorás genética. No, no los cortes. Sí, sí, mejorás genética y la gente... O un corte de un animal magro es muy importante comparando con el otro animal, ¿no? Bueno, pero cualquier chacarero tiene genética, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Es decir, ya desapareció casi el chancho sin genética. Es decir, ya hay muy poco el cerdo que me digas, bueno, que es malo. Ya los cerdos en genética han avanzado mucho. Ester, muchas gracias. Disculpad, gracias por atendernos. No, no, gracias a ustedes. Hasta luego.